hola saludos mis amigos de youtube soy nuevamente tf coyote f1 y les vuelvo a traer otro vídeo review de mis automóviles de colección y ahora el que vamos a ver a continuación es un taxi así es un taxi de eeuu y el vídeo review se trata de el ford crown victoria año 1999 taxi de nueva york eeuu y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso taxi muy lindo tal como le dije esta de la ciudad de nueva york en eeuu es un ford crown victoria tal cual le dije al principio que es que es un modelo muy característico para hacer un taxi en eeuu como en ciudades como nueva york por ejemplo al cual pertenece este vehículo es ya pero bueno como pueden ver es de color amarillo color característico de todos los taxis de esa ciudad estadounidense entre sus detalles podemos ver ahí su que su letrero dice 3 y 68 y en los costados dice off duty también pueden ver qué que en la puerta trasera dice new york city taxi abreviado n y c y ahí también dice 3 y 68 la puerta delantera dice taxi fair bueno y dicen los destinos y el precio de cada destino pero no alcanzó a leer bien qué dice podemos ver aquí los detalles de la parrilla frontal como pueden ver el radiador las los focos la el logo de ford una pequeña boca aquí debajo una línea negra podemos ver que sus rines son plateados aquí los mismos detalles del otro lado ahí también pueden ver la tapa del depósito de de combustible también ahí pueden ver otro logo de ford gran victoria la patente también dice 3 y 68 la hace los escapes o los tubos escapes como quieran llamarlo sus luces pintadas en color rojo todo todo lo que entienden de este vehículo además las puertas se abren con mucha facilidad la la del costado izquierdo está un poco dura porque está nuevo lo acabo de comprar ahí pueden ver los detalles del interior como lo son los portavasos los indicadores el volante los pedales la radio de comunicación los asientos del acompañante y del conductor las puertas de atrás no se abren eso sí muy muy bueno este vehículo además las cuatro ruedas giran perfectamente no tiene fricción no esa fricción este vehículo es muy idéntico al al original y ahora voy a hacer un comparativo aquí lo tenemos junto con su hermano gemelo policial en este caso el el de el de la policía de chicago de eeuu también como pueden ver son exactamente del mismo tamaño tal cual ustedes pueden apreciar son exactamente del mismo tamaño mismo ancho mismo centímetro de largo pero sin pero uno no tiene función y el otro si de función de de africción bueno recomendar este vehículo si alguien desea comprarlo pueden comprarlo pero si lo ven a un buen precio ya sea en el persa vio vio o en los supermercados porque éste lo compré en un supermercado si lo ven en supermercado o en donde sea y que lo encuentren a un buen precio pueden comprarlo yo se los recomiendo 100% bueno ya no tengo nada más que decir sólo espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review más y antes de que se me olvide comenten este vídeo clic en el me gusta y suscriban se chao que estén todos bien cambio y fuera